Regresa a Madrid Sara Varas con su espectáculo Sombras, con 21 funciones únicas hasta el 12 de octubre en el Teatro Rialto Moisés. Sí Cristina, en Sombras además del virtuosismo de su baile, cobra importancia la escenografía, el diseño de luces y el vestuario. Un espectáculo impactante que conjuga lo tradicional y lo moderno, cuyo hilo conductor es La Farruca, un baile que ha acompañado a Sara Varas durante toda su trayectoria. La música se nutre además de ritmos flamencos, de cadencias, de otras culturas. Con ella les dejamos. ¡Gracias!